Esta Navidad celebra desde tu nuevo hogar. Visita nuestros fraccionamientos privados este domingo 4 de diciembre y aprovecha espectaculares bonificaciones, además de magníficos regalos al escriturar. Disfruta el momento más increíble del año en un fraccionamiento totalmente equipado. Ven y estrena el mejor regalo en esta Navidad. Te esperamos en Casas Haber.